... Buenas noches, ya está en el estudio el senador Miguel Pichetto, presidente del bloque de senadores peronistas, una de las figuras legislativas más importantes del país. Ustedes saben que el bloque peronista tiene la mayoría y el quórum propio en el Senado. Con él vamos a hablar de todo, vamos a hablar del gobierno nacional, vamos a hablar del peronismo también, de la situación que está viviendo el peronismo ahora en los tiempos previos al vencimiento de muchos plazos electorales. En fin, de toda la política en general. También está en el estudio Margarita Stolbizer, ella hizo una denuncia el viernes pasado, diciendo que existía la supuesta propiedad por parte de la expresidenta Cristina Kirchner de un nuevo hotel acá en la capital. Con ella vamos a hablar de este tema, pero también de los temas políticos, de los próximos pasos electorales de su coalición. Ella tiene una coalición con Sergio Massa. Y también vamos a estar hablando de coaliciones con el intendente de San Martín, Gabriel Catopovis, que es uno de los intendentes que apoya a Randazzo y también está participando en estos días de la corriente interna que podría disputar en el PJ con Cristina Kirchner, a pesar de que Cristina no quiere, por supuesto, confrontar con Randazzo. Esto vamos a hablar con Catopovis, vamos a ver cuál es la posición de Randazzo, cuál es la posición de los intendentes, quiénes apoyan a quién en estos días que son decisivos para las elecciones de octubre. Después de los anuncios. Bien, como les dije, con el senador Miguel Pichetto. Senador, la primera nota que quiero hacer es qué le pasa al peronismo que tiene tantos problemas para encontrar una política con respecto a las elecciones, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. No estamos hablando de la provincia de Buenos Aires. Y pasa, Joaquín, que en el 2015 perdimos las elecciones. Y es un partido que indudablemente está en un proceso de debate importante, por qué no decir de crisis de liderazgo que deberá dirimirse y resolverse en los procesos democráticos futuros y venideros. Y por eso me parece importante reivindicar un instrumento que el Congreso votó y que instala la participación ciudadana en la elección de candidatos, que es la denominada primaria. En los lugares donde haya vocación de unidad, me parece bien, pero en los lugares donde hay interés de participación de candidatos, es importante que el partido resuelva esas candidaturas en el marco de las primarias abiertas, que es un sistema de participación ciudadana, no solamente de los afiliados partidarios. Ahora, en su opinión, ¿Cristina debería ser candidata? Mire, me lo han preguntado muchas veces. ¿Y qué contesta usted? Una persona que fue presidente durante dos periodos, creo que no debería estar haciendo una discusión política por un cargo de menor entidad. Si estuviera en el lugar de ella, me quedaría con el activo del 51 o 52%, del año 2011. Es, indudablemente, una reflexión de tipo personal. No puedo analizar lo que va a ocurrir en el futuro inmediato. Esto va a resolverse y dirimirse en pocos días, porque estamos en el mes de la presentación de candidaturas rumbo a las primarias. Lo que yo no veo es dramático es el proceso de resolución mediante la participación y mediante el voto. En Provincia de Buenos Aires, que es uno de los principales distritos de la Argentina, y que es el que va a ser mirado con mucho detenimiento el día domingo, el resultado de las primarias, y en octubre cuando se vote definitivamente. Senador, déjeme que le haga esta pregunta. ¿Usted es uno de los principales figuras del peronismo? ¿Randazo o Cristina en la Provincia de Buenos Aires? No, yo soy de los que he sostenido, Joaquín, y no es nuevo, y creo fervientemente en un proceso de renovación política donde la figura de Randazo es uno de los liderazgos interesantes que aparecen y que me parece que pueden darle al peronismo también futuro y tratar de reconciliarnos, recuperar, digamos, el crédito del conjunto de la mayoría para poder ganar una elección en el 2019 o eventualmente cuando nos toque, estar preparados para eso también se requiere un partido que se dinamice, que trabaje en formación, en cuadros, en preparación económica, en visión internacional. Pero bueno, pero creo en un proceso parecido al que vivió el peronismo en las instancias de los 80 con Antonio Cafiero y con grandes dirigentes que permitieron hacer la instancia de la renovación. Ahora, no existe, ahora, usted hablaba de Cafiero, por primera vez el peronismo no tiene un liderazgo alternativo. Que Cafiero lo tuvo en su momento, Cafiero a la vez lo tuvo a Menem, Menem lo tuvo a Dualde, Dualde lo tuvo a Kirchner. ¿Quiénes son hoy los referentes, digamos, del peronismo? Cuando usted tiene que tomar una decisión como presidente del bloque de senadores, que es el instrumento institucional más importante que tiene el peronismo, ¿con quién consulta usted? Mi referencia son los gobernadores, en primer lugar, porque el Senado representa a las provincias, esto lo establece la Constitución, pero además es obligatorio, un diálogo necesario, imprescindible, que yo tengo de ida y vuelta con los gobernadores, especialmente de mi partido. También lo hago con otros, pero siempre, indudablemente, los gobernadores peronistas son una línea muy central de mi actividad y de la actividad de los senadores del bloque del peronismo. También lo es la representación sindical, los trabajadores, las CGT, porque hemos tenido también un diálogo institucional serio y responsable, y creo, y lo vengo diciendo también, creo que a la gobernabilidad hay que hacer un reconocimiento a la responsabilidad que han tenido los principales dirigentes de los más grandes sindicatos en la Argentina. Siempre han actuado con mucha mesura y con mucha prudencia. A veces descalificados injustamente con algunas afirmaciones muy genéricas que no son buenas, porque yo siempre pienso no solamente en esta coyuntura electoral de elección de medio tiempo, sino en la necesidad de una mirada más amplia con posterioridad a octubre, donde hay que tratar de encontrar un acuerdo político de las grandes fuerzas políticas argentinas, de los sindicatos, de los empresarios. Estuve el otro día participando, observadamente, en el coloquio de idea. Eso iba a preguntar, pero... A ver, en los últimos tiempos se habló mucho del pacto de la Moncloa, obviamente como un modelo de... como referente, como modelo de referente, porque lo mismo no puede ser, porque son dos épocas muy distintas, dos países muy distintos. Pero como referente el pacto de la Moncloa, que efectivamente agrupó a dirigentes políticos, dirigentes empresarios, dirigentes sindicales, ¿usted ve que eso es, digamos, un acuerdo de gobernabilidad o de políticas de fondo, o de políticas de Estado, es posible en el país? Creo que no solamente puede ser posible, sino imprescindible y necesario. Porque la Argentina tiene problemas estructurales que se vienen arrastrando, problemas que hacen a la estructura del déficit, al proceso de decadencia que comenzó fuertemente con la dictadura militar en la década de los 70, y que se acentuó, y lamentablemente el proceso de pobreza fue incrementándose. La necesidad de... Salgamos de la grandilocuencia de la Moncloa. Hablemos de... Bueno, ustedes hicieron un acto... No, hicimos un acto porque aprovechamos la presencia del profesor Tamanes, que fue un hombre que colaboró al lado de Ramón Carrillo, que era un hombre del PC. Partido Comunitario. Es interesante analizarlo de punto de vista histórico, porque los españoles superaron muchas dificultades. El PC se sentó en la mesa democrática, el Partido Socialista salió de su visión marxista. Entró en una línea socialdemócrata, el Partido Socialista, que luego después llegó al poder con Felipe González. Y la crisis española era muy, muy parecida en términos de límites al crecimiento, desempleo, tasa de inflación muy alta, salarios a la baja, inflación creciendo. Y sin embargo, ese acuerdo permitió un proceso de recomposición y que después España entrara en la comunidad europea, digamos. Porque si eso, creo que fue el paso a la España moderna. Pero bueno, volviendo a la Argentina. Estamos hablando de seis o siete grandes temas. Por ejemplo. Y por ejemplo, cómo se crece, empleo, qué sectores de la industria se protegen, en términos, digamos, de una economía de mercado, una economía que el gobierno sostiene que debe ser abierta, pero hoy el mundo no es el de hace un año ni el de hace dos. Dos, indudablemente que hay datos de la globalización que implican cuidar también a la actividad industrial. Seguridad, lucha contra el narcotráfico, lucha contra la inflación, salir de esta estructura de agrandamiento del déficit fiscal. Brasil ha votado una ley realmente, lógicamente, en un gobierno de crisis, muy, muy compleja la situación brasilera. Se distendió un poco, lo mencionábamos antes en la charla previa, con el fallo del Tribunal Superior, que le dio un poco de oxígeno a Temer, pero Temer ha votado una ley que ha sostenido de que el gasto público no debe incrementarse en los próximos 20 años. ¿Usted cree que eso es posible en la Argentina? No digo que sean 20, digo que me parece que es un tema para discutir, en términos de que estamos en un gasto público indudablemente muy alto y poco sostenible, que se sostiene con emisión monetaria, dándole a la máquina con papel moneda a argentino, o vía endeudamiento en dólares. No hay otros caminos para sostener este esquema. Lo que digo es, hay que hacerlo gradualmente, seriamente, responsablemente, pero este es uno de los temas, me parece que tienen que formar parte de una agenda. Si usted me pregunta a mí cuál es mi mirada, yo siempre aliento la mirada del crecimiento. Si una economía crece, indudablemente que va superando sus dificultades. Pero en este tema también tenemos problemas, porque, Joaquín, no somos competitivos. Si uno analiza lo que pasa con los países de Latinoamérica en términos de exportaciones, a Argentina no les puede exportar a nadie. Es muy alto el costo, y no tiene que ver con los salarios, no quiero hacer una carga ahí. Creo que ese es el tema de menor intensidad que tiene el costo argentino. Que por otra parte, además, yo creo que un trabajador tiene que ganar justamente. Lo que me parece es que hay una carga imposible, mire, el otro día lo leí a Alemán, y que es el presidente de Fora en la Argentina. Dijo que el 54% del valor de un auto son impuestos. Así es. El 6% de ese 54% son impuestos provinciales. Súmenle los municipales, y resulta muy difícil ser comerciante, ser empresario, ser productivo, el costo energético, que hoy está en un proceso de recomposición, pero que impacta también en los costos de producción, el gas, la energía. Digo, el costo impositivo que está girando en el 34% del producto, me parece que es insostenible. Digo, este es un tema que me parece que hay que abordarlo con seriedad, con responsabilidad, y no estoy planteando un esquema, el tipo de cambio. Las políticas cambiarias con dólar a la baja han sido de profundización de la crisis en la Argentina. Cuando el dólar ha sido medianamente competitivo y no se traslada a precio vía supermercados, la Argentina puede tener un proceso de crecimiento y de competitividad exterior. Esto nos ha pasado. Lo que pasa es que en las últimas dos devaluaciones, Joaquín, se trasladó a precio por encima incluso del propio porcentaje de la devaluación. ¿Cómo ve al peronismo con respecto de esto? ¿Usted lo ve más o menos cohesionado en hacer un acuerdo? Lo veo a los gobernadores que tienen responsabilidad de gobernar. Si usted me pregunta quiénes son los interlocutores de un diálogo... ¿Usted ve a los gobernadores y a los sindicatos? Veo a los sindicatos y a los gobernadores fundamentalmente como parte del peronismo, pero también veo al sector empresario, porque a cualquier empresario le interesa que haya competitividad, que haya, digamos, posibilidades de crecer, de generar desarrollo e inversiones. ¿Y cómo ve al gobierno? ¿Dispuesto a hacer esto? Al gobierno ahora lo veo en una estrategia electoral que es de confrontación plena. Con el kirchnerismo, con el pasado, cuanto más fuerte sea eso, ellos piensan y creen que les puede dar un resultado electoral positivo, especialmente... Un acuerdo no entraría en los planes del gobierno. En esta lógica y en esta etapa no. Y además basta leer y analizar a Durán Barba y uno se da cuenta por dónde va el gobierno. Lo que creo que me parece que el escenario futuro del 2018, el año que viene, la Argentina tiene que resolver cuestiones que hacen a su economía, al proceso económico, y hay que tener una estructura más amplia. Digamos, hay que empezar a analizar desde una visión más política lo que son los gobiernos de cohabitación al modelo francés, los diálogos traversales en el Parlamento, acuerdos políticos sobre grandes temas, que implique tener masa corporal, política, institucional fuerte para poder afrontarlos. Esta es mi visión y mi reflexión sobre el futuro. ¿Cómo ve al gobierno en sus aciertos y en sus errores? ¿Dónde ve los aciertos y dónde ve los errores? El primer año me parece que fue un año de rumbos. El gobierno ha planteado, digamos, reconstruir la relación con el mundo, salir de deforme. Me parece que eso fue un acierto, la salida del cepo. Fueron medidas instrumentales de lo económico. Lo que no cerró es la segunda etapa del relato construido por el gobierno, que era de buenas intenciones, de fines loables, pero que indudablemente el mundo estaba cambiando. El ingreso a los mercados financieros nos permite acceso a dólares que también impactan en el mercado interno y mantienen un dólar bajo. Y no ha habido inversiones. Este es el factor que indudablemente ha faltado. Después hubo políticas interesantes, desde el punto de vista de mantener las políticas sociales, el gobierno ha mantenido eso. El gasto social es muy duro. Y además si uno analiza la estructura del gasto, Joaquín, en Argentina, el 50% es un gasto duro, es previsional y es de política social. Asignación universal, progresar, toda la estructura de la política social está en el sistema previsional, es el gasto duro del presupuesto, difícilmente modificable. Lo que le quiero decir es que yo comparto la visión gradualista. Me parece que un impacto de ajuste brutal, como sostienen algunos economistas, me parece que hubiera sido realmente muy traumático para el gobierno y para la sociedad. Déjeme hacer una última pregunta. Este que no quiero que se vaya sin que me conteste esto. Porque hace poco hubo un gran revuelo de opiniones por una decisión que tomó la Corte Suprema con respecto de los militares presos por delitos de deshumanidad y le aplicó la ley del 2x1. Y ustedes en el Congreso tomaron decisiones para que eso no volviera a suceder. ¿Cuál fue su opinión en ese momento? ¿Cuál es su opinión sobre ese tema? Le doy dos definiciones. En primer lugar, me parece que para las inversiones no es sostenible que cuatro jueces de la Corte tengan juicio político. En primer lugar, la Corte una semana antes había dado un buen fallo. Un fallo con una visión humanitaria. Porque el Estado de Derecho tiene que responder con derecho, no con venganza. Y la Corte hizo un fallo con relación a un coronel de 80 y pico de años, ciego, con enfermedades de carácter terminal, donde lo mandó en prisión domiciliaria a la casa. A mí me parece que ese fallo responde a las mejores tradiciones y a una visión humanitaria. Y la Corte fue un buen fallo. El segundo fallo de la Corte, la aplicación del 2x1 en la 24.390 al caso Muña, yo no lo comparto. Y digamos, si hubo un fuerte cuestionamiento del Congreso, que por casi unanimidad, menos un diputado y todo el Senado, votaron de que ese fallo, la aplicación del 2x1 no era aplicable a delitos de lesa humanidad. Y además porque en el momento de vigencia de la 24.390, que es la denominada 2x1, que fue una coyuntura muy especial, porque estaba colapsado el sistema penitenciario, si bien ese no era un argumento, era imposible porque había solamente dos cárceles, no estaba ni Marcos Pani, estaba Ezeiza, era caseros y devotos, estaba todo colapsado. Y además porque también se había llevado a la Constitución el Pacto de San José de Costa Rica, que establecía un plazo razonable para juzgar a las personas. Y ese plazo se consideró en la ley que eran dos años. Después de los dos años se computaba doble, por cada día de detención uno doble. Lo que quiero decir es que las circunstancias y las coyunturas históricas, todo el mundo se las olvida, las ponen en el arco y después todo el mundo critica para atrás. Pero digamos, ha habido proceso. Lo que digo es que yo no, y la mayoría del Congreso, casi unanimidad del Congreso, no estuvo de acuerdo en el segundo fallo. Creo que la Corte tiene una ley interpretativa ahora, creo que la puede utilizar en esa línea, y creo que no es conveniente tener a los jueces de la Corte con juicio político, con la amenaza de juicio político, ni a los tres que votaron por ese fallo, porque yo soy de los que piensan que los jueces no pueden ser llevados a juicio político por el contenido de una sentencia. Ni tampoco al Presidente de la Corte, que no conviene tenerlos hackeados permanentemente, más allá de que todos sabemos, digamos, desde el punto de vista de lo que ha ocurrido. Yo lo que creo es que la Comisión de Juicio Político este tema lo tiene que resolver en diputados, y liberar y dejar que los jueces de la Corte, que es el máximo tribunal, tengan independencia, autonomía, y eso también le va a dar previsibilidad a los inversores en la Argentina. Le agradezco mucho, Senador. No, que agradecido soy yo, Joaquín. Una pausa. Muy amable. Bien, como les dije, Margarita Stolviser, que el viernes pasado presentó una denuncia de supuesta propiedad de Cristina Kirchner de un nuevo hotel, este en la capital. ¿Cómo es esta denuncia, Margarita? El tema es tan sencillo porque es tan similar a todo lo que veníamos viendo. En la causa de Otesur, justamente, ahí hay una investigación muy importante de los fiscales, el fiscal Policita y Maíques, donde ellos llegan a la conclusión, y describen incluso, esa maniobra a través de una cadena de hoteles que sirve a la familia Kirchner para encubrir el mecanismo de lavado de dinero que viene de origen ilegal con las coimas de la obra pública. Acá se repite exactamente lo mismo, con un hotel, pero un hotel en la ciudad de Buenos Aires, los otros eran en el sur, el hotel es Waldorf. Igual que el Alto Calafate, el hotel lo compra Osvaldo San Felice, pero se mantiene a nombre de San Felice. San Felice forma parte, en la causa judicial de Otesur, de esa asociación ilícita, de la cual no es muy difícil presumir que se trata de un prestanombre, de un trestaferro de la familia Kirchner, porque fue apoderado, presidente de todas las empresas de ellos, es el que compra el nombre de Néstor Kirchner en el año 2008, Alto Calafate, y también compra el hotel Waldorf. Y lo que nosotros encontramos es que el Waldorf funciona exactamente igual que los otros hoteles, que es a partir de la inyección de dinero ilegal para ser introducido en ese circuito cuasi-legal, que proviene de dos grupos empresarios. Una empresa de Lázaro Báez, una empresa de Cristóbal López. Los dos empresarios que terminan... Es decir, lo que usted está describiendo es un caso típico de lavado de dinero. Claro, exactamente. Con uno de los más viejos métodos que son los hoteles. Por eso cuando uno lo compara con la descripción que tenemos en Otesur, es exactamente igual. El hotel utilizado como pantalla para encubrir ese flujo de dinero, que se inyecta simulando alquiler de habitaciones en un hotel, que en definitiva termina yendo a parar. En el caso del hotel a San Felice, nosotros tenemos la convicción que San Felice es un testaferro de la familia Kirchner por la cantidad de antecedentes que hay y que ya lo vinculan con los negocios de la familia Kirchner. ¿Hay algún papel que vincule, en el caso del hotel Waldorf, directamente a San Felice con la familia Kirchner? ¿O es una...? Papeles de vinculación de San Felice con la familia Kirchner hay cantidades. Hay cantidades, digo no, pero en el caso del hotel este... En el hotel este, digamos, que para nosotros no es muy difícil suponer esto porque los dos clientes principales sobre los que existen las facturas son justamente los empresarios que resultaban adjudicatarios de obras públicas, de licencias petroleras. Porque ella lo dijo que era falsa, Cristina Kirchner... Ella dijo que eran falsas todas las otras cosas también, en realidad. A esta altura lo que Cristina puede decir. Ojalá ella pudiera hacer una defensa de sí misma para demostrar que en realidad todas las cosas que le estamos encontrando, que se le adjudican, no le pertenecen o que tienen algún origen ilegal. Porque el problema a veces es cuando ella intenta confundir y decir, no, pero esto estaba declarado. En declarado no es legal necesariamente, puede estar declarado y el origen ilegal. Esa es la conclusión a la que llegaron tanto los fiscales como el propio juez Ercolini cuando determinan el procesamiento por la asociación ilícita que justamente esas maniobras que se hacían para que el dinero que venía sucio por las irregularidades con las que se obtenía esa ganancia por parte de las empresas prestatarias contratistas del Estado que devolvían a través de este formato de alquiler de habitaciones en los hoteles. ¿Sabes qué me sorprende, Marita? ¿Cómo hace estas investigaciones? ¿Cómo llega a estas conclusiones? Pero usted sabe que esto es tan sencillo porque muchos me plantean esto y yo no ando buscando cosas que no sean las que están en el expediente. A mí me ha ayudado la condición de amicus curiae en el expediente porque eso me permite acceder. Tiene acceso a todos los papeles. Lo único que nosotros hacemos y miramos con mi abogada, mi asesora doctora Martínez son los documentos que hay. Entonces cuando uno mira toda la documentación que en los allanamientos se le secuestró Osvaldo Sanfelice y uno se encuentra con que Sanfelice que es el socio de Máximo Kirchner, presidente de las empresas, apoderado de Néstor Kirchner, recibía plata de Cristóbal López y Lázaro Báez y eso figura en las facturas que están agregadas al expediente. Toda esta documentación está en el expediente, no estamos diciendo nada del otro mundo. Otra de las cosas que comprueba también la necesidad de darle una dinámica a la función de la justicia porque podríamos llegar más rápido a resultados más certeros. Claro, porque lo que a mí me extraña es que usted y su equipo, que siempre va a ser más reducido que el de la justicia, lleguen a estas conclusiones y la justicia no la ha llegado. Claro, y muy limitado. Yo creo que la justicia viene haciendo un gran trabajo, pero el tema también es que hay como distintas puntas, todos sabemos la cantidad de causas que hay que tramitan por separado, que en algún momento esas causas va a haber que interconectarlas, porque no es distinto Sanfelice, de Báez, de López, de los Kirchner, hay una cantidad de personas, que por eso está muy bien el fallo de la asociación ilícita, la asociación ilícita es la organización de varias personas con la finalidad de delinquir, y eso es un delito autónomo de los delitos que cometen después. Ahora, creo que acá siempre lo que hay que hacer es vincular esto, que es la plata que esta gente se ha llevado y que nos faltan tantas otras cosas. La Argentina sigue teniendo, estamos frente a los índices de pobreza, de carencia alimentaria, una cantidad de cuestiones, son la conclusión directa de la plata que se han llevado y se han robado en la Argentina, las rutas que nos faltan en la Argentina. Entonces ahí es donde yo digo, hay que pensar muy seriamente sobre el tema de la corrupción. Yo digo a todos, yo no tengo ningún problema personal con Cristina Kirchner, y voy a pelear en contra de la corrupción, con el gobierno anterior, como con este o con el que viene, porque tenemos que entender cuáles son los costos de lo que significa para la Argentina semejantes niveles de corrupción. ¿Podría encontrar usted nuevas propiedades relacionadas con Cristina y con sus socios? Yo siento que cuando uno revisa documentación es una caja de Pandora, aparecen permanentemente, no sé si más propiedades, pero sí muchos elementos de prueba, que son los que van a fortalecer las investigaciones que ya se vienen realizando. Por eso la presentación que yo hice el viernes fue al mismo fiscal Policita, porque él fue quien hizo la investigación sobre los tres hoteles de la familia, entonces yo lo que estoy diciendo, bueno, hay que investigar también este hotel, porque forma parte de la misma operatoria. Hablemos un poquito de política. La fórmula ya está definida, va a ser Sergio Massa, Margarita Stolbic, Margarita Stolbic, Sergio Massa, ¿cómo va a ser la fórmula de los candidatos a los senadores? No, no tenemos una fórmula y la verdad es que los dos hemos, si se quiere, minimizado la cuestión esta, lo importante es que hemos logrado conformar un espacio político como alternativa, basada sobre todo en la generación de propuestas, mientras que los otros se pelean por reformular este relato de la grieta y piensan solo en las conveniencias electorales de corto plazo. Yo creo que hay que darle una respuesta a los argentinos que lo que quieren es otra convivencia democrática, que quieren un debate de ideas, que hay que poder mirar al futuro, pero resolviendo los problemas del presente. A veces le dicen a la gente, bueno, después de la elección vamos a tomar determinadas medidas. Los que tienen problema hoy para pagar la lecho o la factura de luz no pueden esperar a que después de las elecciones a ver si el gobierno se acuerda de hacer algo. Por ahí escuchaba, escucho a peronistas que dicen, bueno, si Randazzo y Massa o Massa y Randazzo se juntaran, en ese caso el peronismo podría renovarse. ¿Usted lo acompañaría a Massa en una cosa así? Es que a mí me parece que no hay posibilidad de pensar, yo siento a veces que es como una cosa de una fantasía los que hablan de la unificación del peronismo. El peronismo hace 15 años que no va junto a una elección y no va a volver a ir nunca más junto a una elección. Por eso Macri tiene cantidad de peronistas dentro de su gobierno y no hay ninguna chance de que esto vuelva a estar todo junto. Randazzo ha manifestado su preferencia de dar una disputa en el marco del Frente para la Victoria. Y eso quiere decir que si él le reclama la paz o a Cristina, está dispuesto a acompañarla si pierde o que Cristina lo acompañe a él si él gana. Y eso es algo totalmente distinto a lo que está planteando Massa, que es una conformación amplia, plural, y no tiene nada que ver con lo otro. Lo otro es una invitación a volver al pasado. Claro. ¿Usted cree que va a competir Cristina Kirchner? Yo creo que no va a competir. Me da la impresión que tiene tantas complicaciones y que además la Argentina necesita mucho más que ella se ocupe de dar las respuestas que necesitamos que nos den el marco de la justicia que no ocuparse de una campaña electoral. No me puedo imaginar a Cristina Fernández haciendo una campaña electoral y eludiendo cada pregunta de un periodista para que rinda explicaciones sobre todos los delitos que se cometieron durante su gobierno. ¿Cómo estás viendo al gobierno de Macri? A ver, yo vengo planteando desde hace tiempo que uno no puede evitar caer en la comparación. Entonces cuando uno evalúa el gobierno de Macri, lo ve a la luz de todo lo que pasó, y uno dice, bueno, estamos mejor hoy de lo que estábamos antes. El problema es que el gobierno está muy lejos de satisfacer las expectativas o las necesidades de los argentinos, ni siquiera de cumplir con todos los compromisos que hicieron en las campañas electorales. Entonces uno ve que es un gobierno que está más interesado en ver cómo resuelve la situación frente al desafío electoral y no realmente cómo le resuelve los problemas a la gente. Por eso no ponen su prioridad de agenda lo que le pasa a cada argentino en su vida cotidiana. ¿Usted escuchó hablar alguna vez de los precios a los funcionarios? No. No hablan de los precios de los alimentos, no hablan de esas cosas. Y permanentemente lo que hacen es agitar este relato, porque a ellos, si Cristina es la que está en la vereda enfrente, por el espanto acumulan ellos. Ahora esto es de una enorme irresponsabilidad para la Argentina. Usted también está en desacuerdo con la polarización, digamos. Bueno, le afecta a usted la polarización, ¿no? Pero más allá de lo que afecte o no electoralmente, Joaquín, si yo le pregunto a usted, usted quiere vivir en una Argentina polarizada, en el matar o morir y a ver que para que yo pueda ganar tengo que destruir al otro. No, la verdad es que la convivencia democrática debe darse en otros términos. La competencia electoral debe ser una competencia de ideas, de propuestas. El mejor opositor no es el que grita, el que tira piedras, el que apuesta al fracaso. El mejor opositor es el que genera una alternativa y el que formula propuestas. Ahí es donde nosotros estamos parados. Yo creo que eso es lo que la Argentina necesita. Y uno no puede medir las cosas en términos de sus conveniencias electorales de corto plazo. La mayoría de los argentinos no quiere este tironeo. La grieta es un invento exclusivo para beneficiarse los que tironean de los dos extremos. Ahora, ¿no cree, Margarita, que la grieta está un poco en la sociedad también? Porque uno habla con la gente común, la gente que no tiene, digamos, exposición pública, y uno ve que hay gente que ve un país y otra gente que ve otro país, ¿no? Bueno, nosotros, usted se recordará una campaña que yo hice allá por el 2013, que era la argenitina. Claro. Esta campaña, porque nosotros venimos viendo desde hace tiempo, lo que no es razonable es que el gobierno fogonee y agite esa situación. Yo creí, le digo sinceramente, que este era un gobierno que iba a venir a sacarnos de la crispación del kirchnerismo. Que este era un gobierno que nos iba a llevar a una elección legislativa. Es una elección de renovación legislativa. Nos iba a llevar realmente a una Argentina mucho más tranquila. En cambio, no es eso lo que ellos están haciendo, porque a ellos les conviene que esté Cristina enfrente. Entonces, siguen agitando eso como fantasma. Hay que pensar cuál es la oposición que la Argentina necesita. La Argentina no necesita a Cristina Kirchner volviendo al Congreso de la Nación. ¿Usted cree que eso es bueno para la Argentina? Yo creo que lo más importante para nosotros es poder mirar hacia el futuro. Y por eso es que tampoco me parece que la discusión deba ser a ver si el peronismo se junta o no se junta. Creo que hay que plantear alternativas a futuro, pero atendiendo a los problemas del presente. Le agradezco mucho, Margarita. Gracias a usted. Una pausa. Bien, como les anticipé, el Intendente de San Martín, Gabriel Catopodis, una de las personas, uno de los intendentes que apoya la candidatura de Florencio Randazzo. Gabriel, la primera pregunta que quiero hacerle es si Randazzo se va a presentar bajo cualquier circunstancia dentro del Partido Judicialista. Sí, es una decisión tomada participar en las primarias. Estamos convencidos de que nos fortalece a todos y estamos convencidos de que es el mejor camino para construir una unidad fuerte, firme, amplia en octubre. La verdad que Randazzo podría aceptar los acuerdos de cúpula que le están proponiendo y se aseguraría un lugar importante en cualquier lista. ¿Le siguen proponiendo acuerdos de cúpula? Sí, pero nosotros estamos convencidos de que tenemos que ir a estas primarias donde la gente tiene que elegir, el peronismo y la oposición tienen que recorrer un camino donde el principal desafío es volver a conectar con las preocupaciones que tiene la gente. Cuando el peronismo y la oposición lograron dar cuenta de esas preocupaciones y encontrar soluciones, le fue bien. Y cuando el peronismo se encerró en buscar candidatos, en elegir candidatos en una pieza entre cuatro paredes, le fue mal. ¿Le parece a usted a esta altura y conociendo al peronismo, viendo con la conocida Cristina, que va a ser ella candidata? No lo sé, yo vengo planteando que ella tiene que ocupar el lugar que crea conveniente para este proceso de reconstrucción del peronismo. Lo que sí tiene que estar claro en todos los dirigentes es que no hay ninguna posibilidad de que nadie trabaje en función de dividir, en función de generar proscripciones. Me parece que es muy importante que podamos participar en las primarias, que podamos generar desde allí un debate de cara a la sociedad y que en octubre podamos tener una propuesta que sea atractiva y creíble para la sociedad. Ese es el gran desafío que tenemos. El gobierno de Macri ha decidido, ha elegido la confrontación con el pasado como eje de la campaña. Y la verdad que eso le puede servir al gobierno de Macri, pero no a la gente. La gente está preocupada por la inseguridad, por la inflación, por los problemas de trabajo, por una economía que no arranca. Sobre esos temas son los temas en los que el peronismo tiene que tener una voz clara y una respuesta sobre esas preocupaciones. Dígame, ¿ustedes sienten que hay alguna política de proscribirlo de parte del kirchnerismo o del cristinismo, digamos? ¿De proscribirlo, de perseguirlo a Florencio Rendazo? No, ha habido declaraciones, expresiones de algunos dirigentes en algún sentido, pero la verdad que estamos convencidos de que todos estamos de alguna manera orientados al mismo objetivo, que es construir una unidad fuerte que permita ganarle a Macri y empezar a cambiar muchas cosas en el país. El peronismo tiene que poder representar a un sector muy importante de la sociedad que no se siente cuidado por las políticas del gobierno de Macri. Y la verdad que el primer objetivo es que podamos llegar en octubre con esa unidad y esa unidad va a ser más fuerte, va a ser más firme, va a ser más amplia si tenemos la participación de la gente en las primarias. Yo estoy convencido de que ese es el mejor proceso que tiene que seguir el peronismo. Cuando el peronismo eligió el camino del sectarismo, de la proscripción, de clausurar debates, le fue muy mal. Por eso es necesario que podamos generar estas instancias de participación, que haya muchos candidatos, que prioricemos el debate de estos candidatos y que generemos una propuesta de cara al futuro. ¿Ustedes han hecho alguna autocrítica con respecto de los últimos años de Cristina Kirchner como Presidenta? Perdimos las elecciones. Claramente la sociedad no nos dio un voto de confianza para gobernar el país. Creo que hay un sector, del peronismo, del kirchnerismo, fundamentalmente, que cree que se hizo todo bien y que eso hay que refrendarlo con el gobierno de Macri. Nosotros creemos que es necesario generar una propuesta superadora, rescatando todo lo bueno que se hizo en la etapa anterior, pero fundamentalmente planteando las propuestas para los problemas que tiene hoy la Argentina. La solución de los problemas de este país está en adelante. No están atrás. Y en las próximas elecciones no se va a plebiscitar ni la interna del peronismo, ni se va a calificar un gobierno que terminó el 10 de diciembre del 2015 y que ya la sociedad calificó, ya plebiscitó. Lo que se va a plebiscitar es qué pasó con estos dos años de Cambiemos. ¿Cómo está la gente? ¿Cómo está el ciudadano medio? ¿Cómo está el vecino de cualquier ciudad? ¿Y cómo está? Bueno, la realidad que nosotros vemos es que está mal, que después de 17 meses los problemas se han agravado. Había problemas y este gobierno claramente los empeoró. Caída del consumo, aumento de la desocupación y de la pobreza, una economía que no arranca. Un modelo que estaba basado en un proceso de inversiones fuerte. Las inversiones solo llegaron para la bicicleta financiera. Y la inseguridad que es un gran drama en la provincia de Buenos Aires. Entonces, hemos visto imágenes de lo que ha pasado en Loma de Zamora, pero también pasa en San Martín y en muchísimos municipios. Somos intendentes que todos los días ponemos mucho esfuerzo y muchos recursos. Lo hace Martín Insaurral de Loma de Zamora, lo hago yo. Lo hacen cada uno de los intendentes sobre un problema que no nos corresponde a nosotros, que es responsabilidad primaria de la provincia. Y la verdad que después de 17 meses no tenemos una propuesta clara de qué se quiere hacer con la seguridad y los resultados siguen siendo muy malos. Lo que dice Cristina Kirchner precisamente sobre eso que usted dice es que solo la unidad puede garantizar una actitud crítica hacia el gobierno de Macri y que por lo tanto hay que evitar la elección interna. ¿Usted qué opina de esto? No, que la elección interna, que las primarias, que la gente pueda expresarse, nos va a permitir construir una unidad fuerte en octubre. Y que no tenemos que seguir por los métodos que ya nos llevaron a fracasos. Tenemos que poder generar, confiar en el voto y en la decisión de la gente para que sea la gente la que decida cuál es el perfil del liderazgo que el peronismo tiene que ofrecer al conjunto de la sociedad. Hoy ocho intendentes firmaron una solicitada pidiendo la unidad y diciendo que de otra manera se rompería el partido. Ustedes, los intendentes que están con un ratazo, por lo tanto no están con la lista de unidad, ¿qué le responden esos intendentes? No, nosotros trabajamos por la lista de unidad en octubre. Queremos que la unidad sea el resultado de un proceso participativo de la gente, del voto de la gente y no de un acuerdo de cúpulas. Queremos que la unidad de alguna manera sea la expresión de cuáles son las propuestas que tenemos sobre los problemas que tiene la Argentina y no la unidad a partir de que alguien decida cómo se arma y cómo se digita una lista. Eso es lo que queremos evitar. Bueno, pero ahí hay una disidencia porque ellos ven la unidad como un acuerdo actual sin elección interna y ustedes ven la unidad como una culminación del proceso de elección interna. Pero porque nos parece que es más genuino, que el peronismo ha perdido elecciones y cuando perdió elecciones puso en crisis dos cosas, la representación y el liderazgo. Representación, tenemos que volver a expresar las preocupaciones que tiene la gente, tenemos que volver a poner en nuestro debate y en nuestra agenda los intereses que tiene cada ciudadano de a pie. Y por otro lado, el liderazgo. El liderazgo en el peronismo siempre se resuelve con los votos. El peronismo no elige candidatos ni en un estudio televisivo ni mirando encuestas. En su historia, en su tradición, se legitima con el voto de la gente y es lo que tiene que ocurrir en estas próximas elecciones. Te agradezco mucho, Aguil. Gracias, Joaquín. Una pausa. A mí me sorprende a veces cómo hablamos de Cristina Kirchner como si fueran dos personas. Porque por un lado, la escuchábamos hoy a Margarita Stolviser haciendo las muy graves denuncias que hizo sobre nuevas sospechas fundadas de que habría nuevos hoteles bajo la propiedad de la expresidenta a través de un testaferro, San Felice. A través de ese testaferro se lavarían dinero con los Maes, con los Cristóbal López de este mundo. Con todos los mismos personajes, la misma escenografía, los mismos métodos de siempre. Y por otro lado, hablamos de ella como probable, porque todavía no sabe, probable candidata a senadora por la provincia de Buenos Aires, como si esta persona, la candidata, fuera distinta de la otra persona. Y resulta que son la misma. Son la misma persona. Y a mí me parece que Cristina, a lo largo de la campaña electoral, va a estar, por un lado, desdoblándose, ¿no? Por un lado, respondiéndole a los jueces, por el otro lado, hablando en los actos electorales, ¿no? Y va a ser otra vez la confusión esta de si las dos personas son la misma persona o no. Ella tiene realmente en la justicia dos casos, creo que graves, este que señala Margarita Stolviser, que es un caso que se agrega allá a un caso grave, que es el de Otesur, el de los sauces, el de la asociación ilícita, como llama Margarita Stolviser. El otro es el caso Nisman. De hecho, hoy, en el juzgado del doctor Colini, que lleva la muerte de Nisman, no la denuncia, sino la muerte de Nisman, se encontraron la exesposa de Nisman, la jueza de Arroyo Salgado, con Lago Marcino, Diego Lago Marcino, el hombre que le prestó el arma, según él, para que se suicide. Y bueno, ahí hubo un momento tenso, porque Lago Marcino quiso que se desestimara el peritaje de la gendarmería que dice que Nisman fue asesinado, no se suicidó. Por otro lado, la jueza había ido a pedir que ella, como esposa y como madre de sus hijas, que son las herederas de Nisman y las hijas de Nisman, estuvieran presentes en todas las exposiciones que se hiciera sobre el peritaje de la gendarmería. Es decir, esta causa, la de la muerte y también la de la denuncia de Nisman sobre el acuerdo de Irán, son causas que empiezan a tomar otro cuerpo. Mientras tanto, hablamos de la candidatura de Cristina Kirchner. Y yo realmente digo, si Cristina Kirchner quiere ayudar a su partido, no al peronismo, porque no sé si ella fue, ya a esta altura es peronista, pero a su grupo, a este grupo de kirchneristas, de cristinistas, a Sabatella, a Adelía, a Boudou, a todo eso, por lo menos que no se presente, que ponga a alguien en lugar de ella, porque realmente le va a ser muy difícil atender a los jueces y atender a los votantes que va a necesitar conquistar. ¿Qué creo que va a pasar en los próximos días? Yo creo que ella no se va a definir en esta semana, por lo menos, que es lo que se vence el miércoles, se vence el plazo para presentar listas, para presentar coaliciones, cómo se van a presentar los partidos, si van a presentar en coalición, se van a presentar solos, todo eso vence el miércoles. Esto no necesariamente la obliga a Cristina a decir el miércoles que ella va a ser candidata, ella tiene 10 días más para decir eso, hasta el sábado 24 de junio, donde ahí sí vence el plazo para presentar las listas de candidatos que van a competir en las elecciones primarias de agosto. De los que surja de agosto, van a competir en las elecciones generales de octubre. Es decir, que ella esta semana no tiene por qué decir eso, pero sí va a tener que mostrar cuando se presente a la justicia con sus grupos, si va a estar dentro del PJ, si va a estar fuera del PJ con todos estos grupos, miles de Delía, Quebracho, todos estos que la han apoyado en los últimos tiempos, Colina, todo esto, o va a incluir al Partido Justicialista, si incluye al Partido Justicialista va a tener que competir con Randazzo, que ella no quiere competir con Randazzo. Entonces, lo que vamos a ver esta semana es cuál es la estrategia de Cristina frente a Randazzo. Chao, hasta el lunes. Chao, hasta el lunes.